A despedir nomás. Han sido muy amables. Tengo una entrevista pendiente con tu hijo. Así es, cuando puedas. Y te he tirado un centro ahí, ¿eh? Ya, voy a leer eso. Es súper importante. No hay nada más importante para una empresa periodística que la de credibilidad. Exactamente lo mismo para un líder. Si la gente no le creía a Patton, no tomaba mesina. Es importante, Philip, no hay desarrollo sin seguridad. Si tú no eres un líder creíble, no es líder, pues. Y el Perú hoy día no tiene liderazgo porque los líderes han perdido credibilidad. Ustedes muy amables. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy amables.